Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta su segunda emisión de Noticiete. Como si nada, iniciamos ya el mes de diciembre. Deseamos que sea de bendición para todos ustedes y sus familias. Tenemos las noticias destacadas a nivel nacional e internacional. Iniciamos precisamente en este momento. El Ejecutivo extendió por 30 días más el estado de calamidad en la región afectada por ETA y también por IOTA. Este martes salió publicado en el diario oficial el decreto gubernativo 22-2020, en el cual se establece una prórroga del estado de calamidad pública decretado por el presidente Alejandro Yamatei por el paso de la depresión tropical ETA. Considerando que los efectos ocasionados por el fenómeno natural aún persisten en algunos departamentos y derivado de ello, se hace necesario que el estado de Guatemala continúe velando por la salud, el bien común y la seguridad de las personas, es necesario la prórroga. Los departamentos en donde se decretó el acuerdo gubernativo son Izabal, Petén, Chiquimula, Quiché, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Santa Rosa. Por lo que convocan al Congreso de la República para que dentro de tres días, conozcan, ratifiquen, modifiquen o imprueben el presente decreto gubernativo. La Conreda ha dado a conocer cómo está la situación de los damnificados después de estas dos tormentas. Karen Juárez nos informa al respecto. Adelante compañera. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres se refirió a la recomendación realizada al organismo ejecutivo para solicitar esta prórroga del estado de calamidad que se estará enviando al Congreso de la República. Esto debido a que aún continúa más de 31 mil personas albergadas y que necesitan atención derivado de los efectos por las tormentas tropicales tanto ETA como IOTA. Nosotros hicimos un análisis eminentemente técnico para determinar cuáles eran las condiciones, cuáles son los escenarios que tenemos, la población que tenemos en los diferentes albergues y la población que está en los albergues no oficiales. En base a eso se hizo el análisis y es necesario que se siga atendiendo a esta población por las diferentes complejidades. Recordémonos que hay muchas comunidades que realmente están incomunicadas, que el Ministerio de Comunicaciones que tiene la responsabilidad de la área ya está trabajando en las áreas, pero son temas bastante complejos derivado del impacto que tuvimos por los dos eventos. Ahorita la población que tenemos albergada totalmente en albergues oficiales sobrepasa las 31 mil personas albergadas y tenemos una totalidad de 272 mil personas albergadas en los diferentes tipos de áreas que tienen las autoridades en el territorio para mantener a la población ahí en estos puntos derivados de los dos eventos. El es Walter Monroy, subsecretario de la CONRED, quien hablaba acerca de la atención que se ha brindado en todos estos departamentos que resultaron directamente afectados a través del paso de la tormenta ETA como IOTA. Asimismo, otros ministerios como el Ministerio de Comunicaciones, Agricultura y también Desarrollo hablaban acerca de la importancia de continuar trabajando en estas áreas que resultaron seriamente afectadas. Con esta información, regreso con ustedes. La lluvia persiste en las regiones afectadas. Se prevé que el clima esté húmedo en los departamentos como Petén, Las Verapaces y también en Izabal. La leve llovizna y nublados ha sorprendido en algunas regiones del país. Según pronósticos del INSIBUME, los nublados serán parciales en la meseta central y occidental. Se presentará llovizna al amanecer y al finalizar la tarde. El frío persistirá por la noche y madrugada. En Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe, por lo que los nublados predominarán y habrá presencia de lluvias intermitentes. Las mayores cantidades de lluvia acumuladas podrían registrarse en Izabal y Alta Verapaz. El viento norte será moderado con velocidades entre 30 a 40 kilómetros por hora, especialmente en la frontera suroriental. En el sur y litoral pacífico habrá poca nubosidad y se registrará ambiente cálido. Y esta madrugada ingresó el primer frente frío de diciembre y con él no solo bajó la temperatura, sino también se presentaron lloviznas y viento en algunos sectores del país. Esta es precisamente la noticia del día. De acuerdo con la información del INSIBUME, este lunes se dio el ingreso del primer frente frío de diciembre que llegó al territorio nacional acompañado de llovizna. Para la tarde y noche, se espera que se baje la temperatura y que se empiece a sentir los vientos un poco más fuertes. Por el ingreso de dos frentes fríos durante esta semana, se espera el registro de lluvias en regiones norte, franja transversal del norte y Caribe, temperaturas que pueden bajar hasta los 5 grados centígrados en el occidente y viento de moderado a fuerte. Además de hacer un llamado para proteger a la población más vulnerable a estas condiciones, esta información es importante para continuar con las acciones de apoyo a las familias damnificadas por ETA e IOTA. En relación a alimentos y atención en albergues que desarrolla el sistema con red. Estamos de regreso con más información y a continuación le presentamos los datos estadísticos acerca de los casos de COVID-19 en nuestro país. Ustedes ya tienen en este momento en pantalla la información al lunes 30 de noviembre del 2020. Tamizajes 4.926, nuevos positivos 712, fallecidos 7, positivos activos 7.022, positivos acumulados 122.774, recuperados 111.574, fallecidos 4.178, casos por 100.000 habitantes 728.3, fallecidos por 100.000 habitantes 24.8, tasa de letalidad del 3.4%. Después de conocer estos datos continuamos con más información en Guatemala. Se ha suspendido la audiencia de uno de los acusados de incendiar un autobús el sábado pasado, esto debido a presentar síntomas de COVID-19. Es nuestro compañero Hugo Morales con la información naturalmente desde Torre de Tribunales. Adelante Hugo. ¿Qué tal compañeros? La audiencia de él de primera declaración donde el Ministerio Público lo estaría acusando y se estaría resolviendo su situación legal se suspende por un plazo de 24 horas porque está presentando algunos síntomas que posiblemente sean de COVID-19, por lo cual el abogado defensor de la defensa pública penal solicitó a la juzgadora en su momento que se le practicara la prueba correspondiente para poder descartar este extremo si él tiene o no el nuevo coronavirus. Porque esto ya marcaría otra dinámica para resolver su situación legal. Este extremo pues ha sido confirmado por el jefe de prensa del Ministerio Público indicando que a petición de la defensa se estará haciendo la prueba y en un plazo de 24 horas pues se tiene que tener el resultado de esta prueba médica para poder conocer si tiene o no COVID-19. Ángel Raúl Reyes Arias y de esa manera que él pueda resolver su situación legal en los próximos días en el juzgado de turnos de primera instancia penal aquí en la Torre de Tribunales por su posible participación en los hechos violentos que se registraron el pasado fin de semana en la Plaza de la Constitución. Es la información que tengo para ustedes. Regreso al estudio principal. Gracias Hugo por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de todos los detalles. Estamos de regreso de 17. Gracias por acompañarnos. Las autoridades de salud han presentado hoy la estrategia para volver a clases el próximo año. El Ministerio de Salud presentó la estrategia que se utilizará en 2021 para el retorno de los estudiantes a los centros educativos. De igual forma se utilizará el sistema de semáforos según la localidad. Los lugares que se encuentran en alerta roja sin acceso a educación a distancia podrán tener cuatro alumnos por cada metro cuadrado y no tendrán permitido el recreo. Asimismo se deberá evitar la alimentación en el centro educativo. Quienes están en alerta naranja podrán contar con cuatro estudiantes por cada metro cuadrado con recreos y educación física en áreas al aire libre sin actividades culturales. La alimentación deberá ser en exteriores. Para quienes se encuentren en alerta amarilla los aforos de aulas limitadas a grupos de 2.5 metros cuadrados por persona. Recreo y educación física en áreas al aire libre en grupos de 15 mientras que la alimentación será en comedores o en exteriores. Quienes están en alerta verde la apertura será completa con docentes y actividades presenciales, actividades de recreo, educación física y cívico-culturales de alimentación y extracurriculares. Manteniendo un aforo de 1.5 metros cuadrados por persona y el transporte escolar con normas de ocupación normal. Según las autoridades de salud hay estudios que muestran que los niños en edad preescolar se contagian menos. No obstante, se recomienda el uso de mascarilla para todos los niños mayores de dos años. En centros preescolares se recomiendan jornadas abreviadas. Es la una de la tarde con 37 minutos y más información para el próximo lunes. Se espera que el juzgado que lleva el caso dicte sentencia contra un grupo de secuestradores. Es nuestro compañero Hugo Morales quien nos tiene los detalles. Adelante. ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarlos. También a usted, amigo televidente. El Tribunal de Mayor Riesgo BEM ha finalizado de juzgar a tres hombres. Fueron acusados por el Ministerio Público de haber secuestrado a un menor de 17 años en el 2016. Por él le pedían una liberación de 300 mil quechales a cambio de no hacerle daño y entregarlo con vida. De esa cuenta, el fiscal considera que se logra quebrantar la inocencia de estas tres personas certificadas como Franklin Trujillo, José Castillo Rivera y Rogelio Pérez, con lo cual solicitó 58 años de prisión inconmutables por asociación ilícita y plagio y secuestro. El tribunal cierra el debate oral y público la próxima semana, exactamente el 7 de diciembre, cuando tenemos la celebración de la quema del diablo en nuestro país. Ese día, el tribunal estará dándole la palabra a los acusados para que emitan su última petición al tribunal. En la mayoría de ocasiones, ellos solicitan ser declarados inocentes. Un extremo que será analizado por las juezas y posiblemente este mismo 7 de diciembre, en hora de la tarde y noche, se estará conociendo si estas tres personas son o no responsables de haber secuestrado a este menor de edad y a criterio de las juezas puedan ser declarados inocentes o culpables. Es la información que tengo para compartir con ustedes. Regreso al estudio principal. Muy buenas tardes. Con más información, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y en Guatemala este tema es bastante preocupante, ya que se han incrementado en más de mil los pacientes con este padecimiento. Es nuestra compañera Rosemary Ávila quien nos habla al respecto. Adelante, Rosemary. Y les comento que cada uno de diciembre se conmemora el Día de la Lucha Mundial contra el SIDA y es importante que hablemos sobre esta enfermedad porque hay que tener todas las medidas de prevención y las personas siempre debemos estar con monitoreo médico para tener conocimiento de si tenemos o no esta enfermedad. Y hoy precisamente estamos con el doctor de AHF Guatemala para que nos amplíe detalles sobre este tipo de padecimiento. El día de hoy pues se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Es una actividad mundial y que acá en Guatemala pues nosotros como AHF le estamos haciendo énfasis que es la otra pandemia y que se ha olvidado, ¿verdad? Entonces hacia eso se enfoca la conmemoración del día de hoy. ¿Podría comentarnos un poquito sobre qué es el SIDA? Bueno, el SIDA es la fase final de una infección por un virus, el virus del VIH, ¿verdad? que causa esta infección y que lamentablemente aquí en Guatemala pues la mayoría de las personas que padecen de VIH terminan en la fase SIDA que es la fase más terminal y generalmente mortal de esta enfermedad por falta de acceso a la prueba y lo cual los lleva a no conocer su diagnóstico y a no recibir tratamiento. Desde el inicio de la pandemia aproximadamente 38 mil personas han sido diagnosticadas. Además, actualmente hay un promedio de 20 mil personas en tratamiento en todo el país, incluyendo las VELICS, ¿verdad? Que son las que tienen acceso a este tratamiento. Sin embargo, hay una brecha ahí como de unos 8 a 10 mil personas que no tienen ese diagnóstico y que es las personas que están en el país con el virus y desconocen su diagnóstico y son las que transmiten esa enfermedad a otras personas. En el momento del acontecer nacional viene el pago del aguinaldo y la ley es clara para aquellas empresas que no cumplan con esta prestación laboral. Es nuestra compañera Rosemary Ávila quien nos informa todo acerca de este tema. Adelante. Durante la primera semana de diciembre y la segunda se realiza el pago del aguinaldo a los trabajadores a nivel nacional. Pero en este sentido hay que tomar en cuenta los hechos delictivos que se registran en el país y cómo usted debe tomar distinto tipo de medidas de prevención. La primera y segunda semana del mes de diciembre se genera un movimiento económico masivo a nivel nacional por el pago del aguinaldo. Cabe resaltar que Policía Nacional Civil ya ha contemplado el tema en cuanto al plan de seguridad que estará realizando y tenemos órdenes precisas del Ministerio de Gobernación para que todo el personal policial salga a las calles y se sume a las tareas de seguridad para brindar precisamente la seguridad a las personas que van a hacer retiro de ese beneficio económico que se da en este momento precisamente, en estos días. Y pues nuestros agentes estarán trabajando, estarán desplegados a nivel nacional, estarán ubicados en paradas de buses, en cajeros automáticos, en cercanías y alrededores de los distintos cajeros del sistema bancario y pues estarán realizando los recorridos y verificaciones correspondientes. Nuestros agentes tienen ya la instrucción de verificar, de hacer sus recorridos. Si nuestros agentes verifican que hay una o dos personas que puedan parecer sospechosas en los alrededores de alguna agencia bancaria o en las cercanías de un cajero automático, pues serán identificados, registrados para verificar que ellos no carguen o porten algún ilícito. Y con esto pues que la población vea la presencia policial en cuanto al trabajo que nos corresponde. Algo muy importante y como sugerencia o recomendación, que las personas no porten o carguen grandes cantidades de dinero en efectivo, que por favor sean cuidadosas, que no comenten al momento de hacer algún retiro o alguna transacción bancaria, que no comenten con personas extrañas. Y por supuesto, si usted va a retirar dinero, lo mejor es que lo haga acompañada de alguna persona, de algún familiar, para no ir sola. Nosotros como institución ponemos a disposición el número telefónico 110 de la Policía Nacional Civil ante cualquier eventualidad que pueda darse, cualquier persona o vehículo que usted mire o le parezca sospechoso, puede llamar al 110. Nosotros estaremos coordinando unidades motorizadas o de cuatro ruedas a través de nuestros operadores para que verifiquen y tenga la certeza que las personas que se encuentran en determinado lugar no portan algún ilícito. Y con diciembre también se inician los bazares navideños. Y este año tendrán que ingeniárselas para poder vender lo que en otras ocasiones lo hacían de otra manera. Juan Pablo Garrido nos tiene esta nota desde uno de los bazares, precisamente desde la ciudad capital. Adelante, Juan Pablo. Se trata de los bazares navideños que año con año son instalados en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. En esta ocasión nos encontramos ubicados a la altura de la sexta calle entre octava y séptima avenida de la zona uno. Para conocer detalles de estas actividades que se realizan en esta temporada navideña, me acompaña la señora Elsa Piché, quien tiene más de 28 años de ofrecer los productos de esta temporada navideña. Doña Elsa, a partir de hoy empiezan con la instalación de estos puestos para poder ofrecer estos productos tradicionales de época. Claro que sí, estamos todavía con las construcciones, pero ya estamos disponibles con mercaderías en nuestros locales para que puedan venir todos los guatemaltecos que nos ven a través de las pantallas para que vengan a comprar nuestros productos como listones, acerrín, musgo, paste, imágenes, luces, que todo vamos a tener aquí en este bazar navideño, que año con año la municipalidad nos hace favor de coordinarnos a través del espacio público y queremos darle un agradecimiento a todos ellos porque nos tienen aquí vendiendo y implementando nuevamente la economía del país. Doña Elsa, importante mencionar que el horario de atención será a partir de hoy 1 de diciembre hasta el próximo 31 en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Así es, el horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Doña Elsa, importante mencionar un tema muy importante y es el tema de las medidas de bioseguridad. Ustedes han sido capacitados por la cartera de salud pública en la municipalidad para no ponerse en riesgo y poder ofrecer estos productos y que las personas puedan venir. Claro que sí, como le digo, a través del espacio público de la municipalidad de Guatemala, estamos coordinados con el Ministerio de Salud que nos dio una capacitación de bioseguridad para atender a nuestros clientes y nosotros mismos como inquilinos de parte de este bazar para que tengamos todas las medidas de higiene, bioseguridad y contamos con gel, amonio y todas las medidas que nos han enseñado para resguardarnos tanto a nuestros clientes visitantes como a nosotros mismos como inquilinos. Y más información, la Policía Nacional Civil se ha unido de Metra para realizar los controles contra el consumo de licor y conducir durante las fiestas de fin de año. Es Marvin García quien nos comenta al respecto. Adelante, Marvin. A pesar que agentes de tránsito de diferentes municipios estarán colocando o instalando diferentes operativos de alcoholemia, la Policía Nacional Civil también da cuenta que durante esta temporada se presentan varios escenarios donde personas conducen su vehículo bajo efectos de licor. La finalidad es venir y rescatar vidas, prevenir cualquier incidente vial donde una persona irresponsable bajo efectos de licor esté conduciendo un vehículo y que ponga en riesgo su propia vida, la vida de otras personas o que las personas lo acompañen o incluso personas que no tienen ninguna relación con la irresponsabilidad de una persona que esté conduciendo bajo efectos de licor. Tal es el caso como en el área de San José Pinula, Santa Catarina Pinula donde se encuentra a una persona totalmente embriagada a bordo de un taxi poniendo en riesgo su propia vida. Imagínese un cliente que quiera venir y abordar este taxi y esta persona bajo efectos de licor en cualquier momento es una potencial víctima de un incidente vial. Por tal motivo, la Policía Nacional Civil en estos casos pone a disposición de los tribunales correspondientes a las personas que se encuentran de esta manera conduciendo un vehículo. Por ejemplo, si usted va a venir y va a participar de una reunión familiar por favor tenga inmediatamente a disposición un piloto asignado tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para poder venir y evitar la aglomeración de personas poder venir y evitar el contagio y la propagación del coronavirus ciertas actividades no están autorizadas pero recordamos que hay reuniones familiares y por tal motivo la Policía Nacional Civil pone en marcha cualquier tipo de operativo para resguardar la vida de los guatemaltecos y en este caso la recomendación es si usted va a venir y participar de una reunión familiar por favor designe un piloto no sea irresponsable de venir y conducir un automotor que en algún momento usted puede perder la vida o un ser querido. Recuerde que si es detenido por conducir bajo efectos de licor será llevado a la torre de tribunales donde deberá enfrentar a la justicia. Hay que tomar en cuenta que es una responsabilidad de un conductor y de inmediato se pone a disposición del juzgado correspondiente hay pruebas de alcoholemia incluso dentro de torres de tribunales o del juzgado de turno ya se hacen las coordinaciones con las policías municipales de tránsito ya será el juez que determine la multa o la situación en la cual incurrirá específicamente la persona que ha sido descubierta conduciendo un vehículo en un estado pues anormal porque se encuentra bajo efectos de licor o algún tipo de droga incluso en algunos de los casos que se ha descubierto tomando en cuenta que este mes es donde más se ha descubierto incluso hombres, mujeres y hasta adolescentes esto pues referirlo inmediatamente que los menores de edad no tienen que estar consumiendo bebidas embriagantes pero también se han descubierto este tipo de situaciones conduciendo incluso automotores, motocicletas vehículos de cuatro puertas algún tipo de pick up incluso en algunos momentos algún tipo de transporte pesado son las dos de la tarde con cinco minutos y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes gracias por acompañarnos buena tarde, buen provecho hay noticias a las 10 de la noche a lo largo de todo el día en las redes sociales hasta mañana gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina